¿Recibiste un mensaje de voz por Whatsapp pero te da vergüenza o rocha escucharlo? Yo soy Arturo y el día de hoy te voy a explicar cómo puedes escucharlo de manera privada. Vamos a darle un vistazo. Todos tenemos este amigo o amiga que en lugar de tomarse el trabajo de escribir en el teléfono lo que hace es mandarnos y bombardearnos de mensajes de audio. El problema es que a veces no podemos escuchar estos mensajes porque tenemos que ponerlo al oído y ponemos play y todo el mundo está escuchando lo que está diciendo esta persona y a veces no es algo que queremos compartir. Entonces el día de hoy les voy a explicar cómo pueden hacer para escuchar este mensaje en privado y que nadie más se entere. El sistema o proceso es lo más sencillo que se pueden imaginar. Simplemente denle play al mensaje y pónganse el teléfono al oído. Automáticamente una vez que el teléfono detecte que nos hemos puesto el teléfono al oído y la pantalla se apague gracias al sensor de proximidad, Whatsapp va a mandar el audio como si fuera una llamada de teléfono. Y de esta manera la única persona que va a estar escuchando lo que dice el mensaje somos nosotros. Otro punto es que vamos a escuchar mejor que ponernos el speaker en el oído porque esto obviamente sale para todos. Es una manera más privada de escuchar los mensajes. Bueno amigos un video súper rápido demostrando una característica que creo que algunos todavía no conocían de Whatsapp. Espero que les haya sido de utilidad. No se olviden de compartir el canal, darle like, suscríbanse, activen la campanita. Si tienen alguna duda dejen en la parte de abajo. Yo soy Arturo, chao.